como andan muy buenos días buenas tardes y buenas noches que nos introduce en cualquier parte del mundo y bienvenidos acompañados en la cornisa en esta jornada tan helada de hoy 20 que 10 hoy 23 de mayo si esto iba a decir lo que haces por corregir igualmente hoy 23 de mayo de 2024 tenemos obviamente todas las informaciones poco destacadas que tenemos en esta jornada de la cornisa les hará una es más crítica trajesos en esta jornada y vamos a dirigirnos completamente todo lo que nos ofrece esta semana aquí en la cornisa por lo tanto habrá alguna que otra noticia un poco más relevante pero por supuesto que son totalmente cosas que internet nos ofrece para bien o para mal siempre ha sido algo absurdo raro pero podemos encontrar momentos poco reflexivos en esta jornada de hoy así que qué nos traen estos títulos de esta semana bueno al parecer creo que tenemos mucho que hablar el primer tema que vamos a hablar esta semana hablaremos sobre el doblaje que tiene que el juego de madrid pony lo que es nada más nada menos que misterios de altos de sépilos luego hablaremos realmente sobre las canciones de los media sobre todo dos de ellas que vamos a votar el primero el caso de alice el país de las malvillas y el segundo creo que es una canción no porque realmente también es igualmente los media que eso olvide de hablarlo realmente hace semanas pero vamos a añadir igualmente otro tema que más abunda es la gran estafa al igual que hemos hablado la vez pasada con el caso de willy bonka ahora nos toca con el fando de blue pero no sólo uno sino dos porque realmente está causando demasiadas molestias por parte de salve de spark que últimamente estaba relegando contra el sistema del algoritmo que youtube les vale una mierda otro también vamos a hablar sobre lo ocurrido en el aspecto de la geopolítica tales como los casos de javi mil ley como también de lo ocurrido en irán bueno pero más sobre los dos de ellos sí también tenemos que decirlo donde hay más razones hay alguna que otra disputa que no tenían nada que ver y otras que obviamente no tendría ningún tipo de fundamentalismo y también por un pequeño incidente previo a lo que es las elecciones de méxico porque un incidente de cierre de campaña casi le lleva cobrándose de la vida estos son los temas más abundantes que tenemos que hablar aquí en la cordiza el día que vamos abordando como todos los jueves a la misma hora y a la misma frecuencia estamos disponibles a través de plataformas digitales y estamos transmitiendo igualmente en noticia p todos los jueves igualmente si más quiere decir arrancamos con lo que tenemos que ofreceros el día de hoy en este programa arrancamos completamente con nuestro primer tema de la noche y por supuesto en esta jornada tan helada como es la cornisa y de hecho si literalmente está helado realmente incluso el aire acondicionado no me deja para que me pueda calentar bueno en fin dejamos a un lado sobre los temas climatológicos y vamos con el asunto de carácter político y todos sabemos que en la cornisa aquí en noticia p siempre amamos cuestiones geopolíticas a pesar que son muchos temas pero vamos a resumir paso por paso arrancamos completamente con lo ocurrido allá entre las relaciones entre españa y argentina como muchos sabemos la visita deja ver mi ley hacia españa sobre todo con el partido box que nada más ni nada menos a cargo de santiago abasca realmente durante su visita en madrid o en algún lugar de españa había convencido de que se unían realmente todos sus aliados con el objetivo de reelección o incluso buscando algo por el estilo que quiere lidiar contra el partido socialista español en ese entonces la presidencia de pedro sánchez pero que había hecho mi ley para ganar el desprecio de todos los españoles exacto había criticado contra el gobierno de españa sobre todo de pedro sánchez y de su esposa acusándolos de socialistas este es lo que había dicho mi ley durante en estas conferencias realizadas por el mismo box esto conllevo realmente tanto el canciller como también algunos de sus embajadores han llevado completamente una relación de forma un poco indiscutible en pocas palabras españa amenazó completamente que retiraría su embajadora dentro de buenos aires y el ministro de buenos aires que se encuentra acá en madrid le vale completamente que esto todo lo que diga pedro sánchez y su esposa por casos de impunidad y corrupción que se vivió en españa en los últimos años por eso les pregunto aquí le están eligiendo a los partidos de mierda de españa al psoe oa la doble p porque no sabemos que la doble p puede ser tener alguna cosa o la psoe ambos son una cagada realmente españa es un tremendo reality show que se encuentra por sí solo con tremendos chistes pero lo que se hace es la cruda realidad como españa de ser uno de los países más ricos a convertirse en un estado europeo recompensablemente lleno de pobreza y hablando de pobreza vamos directamente con otro tema también de asuntos geopolíticos esto ocurrió realmente en irán todos sabemos que realmente recuerda exactamente que a inicios de 2020 iba a ser una tremenda lores sobre tercera guerra mundial por la muerte de soleimani pues esto volvió a repetir a los iraníes y eso no les gustó para nada aunque sea por temas tan sensibles como la caída de su presidente vaya que media rima pero punto es que un presidente llamado embraín rey si que estaba a cargo realmente de la presidencia de irán recordemos que irán tiene exactamente aparte de su presidente estaba el ayatolá ya que siendo hasta ahora la máxima cabeza de todo el pueblo iraní desde que obviamente dejó de ser monarquía para convertirse en un estado bastante mediocrático semi constitucionalista respecto a sus principios de contra chiítas lo que más llama la atención diciendo que esta muerte del presidente rey si se debía más por complicaciones climatológicas mientras se va viajaba en un helicóptero durante su recorrido lastimosamente él aunque no sabemos dónde está realmente su cuerpo creo que lo hallaron posteriormente tras un accidente aéreo sin embargo el ayatolá es quien toma la cabeza pero me pregunto relativamente es fue el quien es el culpable o alguien más estuvo detrás de todo esto pero aún no hay ninguna especie de teoría en específico cuáles son las razones de este atentado pero lo más hacer y muy un poco más concreto tiene que ver con una sola cosa que tenga que ver por motivos recontra religiosos es decir la pelea entre un jamás como que dice a entre el ayatolá y el oya todo lo les dan para algunos que no sepan un oya todo les man es una especie de si no me equivoco como un vicepresidente o su mano derecha detrás de la aleatura que es el líder supremo ya que el alija bien que es el actual que estaba abajo a su mandato se encuentra llamadas un poco perdido y hasta el borde de la muerte y eso explicaría porque realmente que rey si quiere tomar el poder realmente por fuerzas iraníes tanto de forma interna como también de forma externa como cualquier ciudadano normal pero la diferencia con eso es por pelea de poderes dentro del chismo iraní y bueno y hablando de israel por supuesto que esta última aún sigue dando unas cuestiones más implorables lo más acérrimo es que si no me equivoco la corte internacional de justicia recibió a israel su masiva funa porque por crímenes de leyes a humanidad por eso lo están fundando no sólo en la onu sino en todos lados tanto para benjamin neta yaku como el líder de jamás sir guard ambos si merecen realmente su pena de muerte y bueno para cerrar completamente nos vamos a lo trascendental como dijimos la cornisa la vez pasó la semana pasada las elecciones de méxico ya casi se aproximan el 2 de junio recuerden esa fecha ese día de las elecciones y como dijimos no estamos apoyando ni en favor ni en contra relativamente de los candidatos lo único que hace lo que únicamente podemos decirlo que las elecciones de méxico se la pelaban la riata lo único que hacen es haciendo ridículo o tirando caca a sus contrincantes sin embargo algo estaba sucediendo relativamente días antes del cierre de campaña o mejor dicho ayer relativamente lo fue es el caso de mainez todo reconocemos que álvaro mainez representa el movimiento ciudadano fue el candidato que va obviamente que según las encuestas posiblemente asuma la presidencia para el próximo mes de junio ya que tiene que soportar completamente contra varios candidatos que sí o sí estaban peleando por su propia cuenta pero algo relativamente sucedió en nuevo león este incidente fue lo que cobró casi algunas vidas pero también algunos heridos incluso hasta el propio candidato casi le quiere sacarse la mugre pero cuál es la razón principal todos sabemos que los cierres de campaña es un evento aunque usted no lo crea es donde realizan sus últimos discursos antes del silencio electoral y es la ley de oro de la democracia pero puedo decir exactamente que esto no es nada conveniente pero los incidentes son bastante drásticos los cierres de campaña te guste o no relativamente pero todos sabemos quién es apoyar a tu favorito pero también no sólo es nada conveniente las elecciones son bastante mente recontra obligatorias para elegir a la próxima autoridad correspondiendo a su país que está sufriendo por varios cambios o incluso en la situación económica bastante mente bien terrible lo más asegurado es que según un contexto por parte del propio maines todo empezó realmente durante una caldía local ubicado en nuevo león cuando de repente una especie de ráfaga de vientos arrasó de forma masificada alrededor de si no me equivoco entre 60 o cientos de kilómetros por hora que incluso había destrozado una parte de escenografía como también un templete creo que se llama así exactamente había caído sobre algunas personas incluso el propio candidato así como la futura alcaldesa llamada lorena cabenagui lo que representa realmente otra candidatura dentro de su propia jurisdicción bueno tampoco no se salvaron realmente de esa desmadre lo más acérrimo es porque realmente no se dio en cuenta cuando se trata de hacer cierres de campañas mientras que xochi o de claudio se realizan a cabo en ciudad de mexico sin ningún tipo de problema el propio maines hacía lo suyo pero no en monterrey cercanos obviamente a un pueblo llamado san pedro garza así se llama el lugar pero realmente lo único que podemos evidenciar es que casi iban a perder la vida de hecho hasta ahora son seis hasta la fecha de la misma que seis de ellos habían perdido la vida y arrestó sólo algunos heridos desconocido completamente de cuánto de daño económico fue pero realmente el cierre de campaña fue el más desastroso hasta la fecha y otra cosa adicional antes de concluir el primer tema sabían que realmente de que si ustedes son de algunas colonias y son de la ciudad de mexico y algunos de otros lugares ambiente soportado realmente lleno de basura de propaganda política exacto hay demasiada contaminación gastando un chingo de pesos obviamente colocando dibujos pancartas pinturas tanto gasto realmente para apoyar su candidato eso ya es un desperdicio un desperdicio económicamente bien abarrachado es por supuesto que las alcaldías tenían que iniciar las prohibiciones de colocar afiches y todo esto en los centros históricos y algunos lugares aledaños y por supuesto con la llegada de la presencia de greenpeace si ya esa organización sobre la naturaleza sin fines de lucro llegaron a la ciudad respectivamente a eliminar incluso repartiendo a los candidatos como motivo de respuesta de forma ambiental es por eso como dije realmente demasiada contaminación propagandísticamente política afecta no sólo realmente al daño de la ciudad sino relativamente una basura totalmente contaminada es por eso gracias a sus próximos futuros candidatos con una mentalidad bastante mente cuestionable esto dañaría completamente esto no es democracia es más bien una competencia para tenemos aquí en sólo chupa medias esto es lo que más describo relativamente espero que este domingo 2 de junio nadie va a ganar pues el pueblo va a votar nulo por supuesto nadie van a complacerlo o al menos claro que haya una especie de partido de ida y vuelta bueno así son las cosas concluimos así en el programa de la corrida del día de hoy en esta jornada como es 23 de mayo y bueno ya estamos de vuelta con más de la corrida a esta jornada de hoy y por supuesto nada podría comprender relativamente de todas las cosas que esto si tiene algo mucho que desean y esto nos ofrece realmente a una generación vamos directamente con el segmentazo de hasbro y por supuesto tiene que ver con doblajes de al bueno con el doblaje eso iba a decirlo de un solo videojuego de nuestra comunidad si bien hace semanas ya había anunciado relativamente el nuevo juego que había salido para consolas como nintendo switch la p5 la xbox series x sobre mayro pony misterios de altos de cefiro por lo tanto es lo que estamos abundando relativamente todo el programa bueno no tanto pero así fue lo descrito si bien al inicio iba a ser con el elenco original que todos conocemos de doblaje mexicano u otros dicen que harán con el de colombia pero resulta que esto no iba teniendo apenas son son pequeñas teorías o especulaciones pero juego apenas habían salido realmente durante meses y semanas que cada información sobresale hasta que llegó cierto día más precisamente el sábado pasado eso iba a describirlo cuando de repente este juego si contaba con doblaje latino algo que no se ve obviamente dentro de su desarrollo pero realmente la casa brutal no sabemos quién podría hacerlo lo que más averiguó relativamente todo este juego como dijimos durante los andrés siempre tiene que ver con español de españa o un acento latino o bastante mente falso sin embargo tiempo después por confirmación de la persona anónima que puedo decir exactamente no puedo mencionar nombre pero si dio obviamente información al respecto sobre este juego si bien esta trama puede ser algo simple pero algo divertido y entretenido si usted tiene twitch pues aproveche realmente esta oportunidad de hacerlo mientras estamos realizando sobre este guión me doy cuenta completamente como es el el doblaje de la g5 entre ellos resaltarían el elenco sabemos cómo está compuesto pero lo vamos a nombrarlos de la siguiente manera lo que dice el siguiente hasta el momento es lo que más se confirma hasta la fecha el juegazo del del fandom por excelencia en la ejecución aquí tenemos los siguientes nombres que según hasta la fecha es lo más reconocible que usted nunca se imagina locos aquí están los nombres y son los siguientes jesse cannes siendo la voz desde entonces para este juego siendo sony stars cow nuestra querida y emblemática e inflavorada meri g como easy moon bow javi holguín si ya sabes te conoce uva el tipo de ya sabes el pajas no 1.0 bueno si sin ofenderlo pero siendo la voz de hitch nuestra querida incluso la mil de las miles y de las princesas de doblaje romy marroquín siendo la voz de y de misty no si no me equivoco alicia barragán siendo la voz de ese entonces para lo que es zip stone y para pipetas es obviamente obvio que iba a decir descriptivamente siendo hasta ahora anny rojas cabe resaltar que tanto anny como samantha figure tiene una voz bastantemente similar y eso puedo decir que eso es casi bastantemente cierto tiene un ambas obviamente tiene un acento casi muy similar en cuanto al tono de voz y vaya que es casi irreconocible más en cuenta todo este tipo de sincronización en fin estos son los nombres que más destaca hay por cierto nuestra realidad hay ver está de vuelta en el doblaje latino algo que se conservó pero en el en la segunda temporada no creo que esté por razones ya dichas si bien este es un tema bastante mente algo de relleno pero los motivos no sobran si bien hasta ahorita ya están teniendo demasiada repercusión el doblaje es la única cosa que rescataría algo que los juegos de mp nunca fueron aplicados en teoría pero en la práctica es distinto esto debió nacer hace mucho tiempo con este tipo de reglas pero los motivos no hay nadie aún no se sabe el por qué pero tomaremos esto como algo cumplido bueno entenderlas las respuestas totalmente muy aclaradas y bueno vamos directamente con finalizando así el segundo tema de esta noche y dando a entenderme que este es el juego que tendrán más para el siguiente año no sé si habrá actualizaciones pero para torneos futuros tal vez si eso depende de si de su habilidad así cumplimos así el segundo tema de hoy en la cornisa vamos directamente con el tercer tema para seguirnos con más de aquí de la cornisa es momento de hablar completamente con los razonamientos un poco más desprochables y para decirlo pero si bien esto tenga que ver con una de las exhibiciones que si bien esto me recuerda relativamente a uno de los sucesos que si bien no es nada bonito no es nada culero pero tenga que ver con lo ocurrido la vez pasada con el expreso de willy wonka si esto ocurrió en grasgo hace no tanto tiempo pero realmente esta experiencia de willy wonka ha sido completamente un gran fiasco incluso manipuló realmente no sólo los niños sino también a los padres de familia lo cual me llama muchísimo la atención que incluso han llamado a todos la que cató a los medios como realmente una exposición para niños termine en un desastre bastante gigantesco si no cumple completamente los estándares de otras personas que no tenían ni siquiera nada que ver realmente este si es una auténtica condena por parte de los padres de familia pero también lo que merece la culpa son los productores y al mismo tiempo los quienes están hechos los encargados de una cadena de hot dogs llamado a dildo ubicado acá en las vegas nevada si ese mismo cadena de restaurantes salchichas panchos como pueden llamarlos fue la razón de obede obviamente utiliza y abril para una especie de campaña publicitaria incluso se realizó a cabo en pleno 11 de mayo yo pensé que va a ser para 50 60 pero cuando en realidad vinieron más de 2000 incluso hasta 3500 personas de cada rincón de todo el nevada y todos los demás estados de eeuu y al pariente mente todo ha sido completamente una estafa o al menos de los casos la única diferencia con el wonka spirits era la diferencia de precios es decir la entrada mientras que la exposición de un boca te cobra mientras que la de deep dog es originalmente gratuita a diferencia de la misma te cobra realmente lo que es el precio de la comida los pastelitos sólo son obviamente dijo que bate de dulces sólo son puros cupcakes lo de pintar de caras es bastante mente absurdo y una persona quiso madre hace contra la persona que está disfrazado de blue pero en pijama si eso es absurdo pero al menos si le sacó la madriza o al menos lo fue hasta cierto punto fue la razón de estar de esta desgracia para los más pequeños de la casa pero la misma cadena ya había emitido un comunicado dando obviamente las disculpas de todo ese desastre que habían provocado pues sólo tuvo que disculparse y ya realmente la carta admitió realmente de todo que se pasó realmente de las manos y por supuesto esto no terminó nada bien y digo no terminé nada bien me refiero que esto sería la que muchos provocarían la masiva manifestación por redes sociales han pasado solamente casi 11 días de luego de este incidente hasta que llegó realmente por eeuu exactamente cuando ya en twitter o en algunas plataformas como youtube si ha dado una noticia muy desesperada cuando realmente la cadena fox de una cadena loca del misma corporación había hecho un reportaje sobre este tema como muchos sabemos ya que ese tema ya ha sido abordado hace instantes aquí y ya no necesito nada de presentación pero el mundo ya no sabía realmente sobre esta reacción y dicen que se parece más a la will wonka 2.0 por not a vez de más de eso no cuenta con inteligencia artificial lo cual estoy dando de acuerdo y está punto favor pero lo que sí se comete un grave error es obviamente lleva a cabo con pésima ejecución eso sí es bastante macabro y bastante mente tonto dios mío no sé qué puedo decir exactamente pero realmente si arruinaron completamente toda una experiencia de mala muerte por lo tanto es lo que más me describo completamente de todo lo que iba a pasarles obviamente factura y la compañía ya que dito ya pagó completamente todos los platos rotos por parte de varias familias al menos lo que fue y si creen que realmente no hemos sacado realmente el tema por supuesto que no esto es apenas lo que estamos hablando es la primera parte la segunda parte es el caso de cyber spark todo el mundo ya lo conoce realmente ese sujeto ya que según en su tweet más específicamente el 9 de mayo anunció completamente en su canal principal de youtube que iba a participar para más de 100 artistas en su mayoría para hacer el homenaje a blue y cuando la serie está al borde de su final o al menos ya había terminado donde obviamente hablaba respecto sobre cómo son los episodios de blue pero esta vez con diferentes estilos de animación cosa que eso es lo que más me interesa lo cual iba a debutar para la última semana de mayo más precisamente el día más concretamente iba estrenado para fines de mayo más precisamente el día 19 o 18 de mayo sin embargo el propio saber había dicho en un tweet que dice lo siguiente y cito donde está donde está donde está donde está todos donde está donde está donde está donde están ahí si mostramos realmente de todo lo que pasa realmente su tweet es lo que más me llama la atención por razones ya concretas y obviamente pese a su traducción pero voy a escuchar lo que dice malas noticias amigos a pesar de que el vídeo se borró antes de que ahora bbcw lo están bloqueando probé varias renderizaciones e intenté disputar las cargas pero no puedo lidiar con las respuestas automáticas aunque este proyecto es transformador sigo bloqueando los filtros bordes e invertir o incluso cambiar el audio por completo nada funciona siendo que este es un abuso del sistema de youtube puede verificar la validez del bloqueo de este vídeo quiero que hablen con un humano pero sigo estancado con los malditos y putos bots y respuestas automáticas la visión más de 100 artistas ahora están corriendo peligro debido al sistema fallido de los derechos de autor en síntesis cyberspark intentó lo posible para estrenar este tipo material que tanto amor había hecho y vaya que si lo hizo con amor lastimosamente el sistema de copyright si es una mierda lo dio completamente de forma honesta mucha gente si se imputó con lo que ocurrió con saber es para pero no es la culpa de eso sino a la cadena bbc o algo así y parte de disney por censurar realmente todo su trabajo y realmente no digo que esto iba a pasarles incluso hay una respuesta de todo este motivo youtube respondió de esta siguiente manera diciendo hola salios par aquí hay un humano enviados a nuestro equipo y desafortunadamente confió aunque el reclamo de conté y para esta pista de audio es válido y permanecerá en tu vídeo puedes apelar un reclamo o el email de contenido reclamado con la realidad no hay un mecanismo no hay ni siquiera un mecanismo humano sino por razones ya muy pendejas sabemos que esto es lo que muchos señalan que esta es una falta de respeto para los artistas y vaya que no me equivoco hasta el video y pronunció lo siguiente y cito de todos modos youtube probablemente no sea un lugar para subir este tipo de cosas incluso si usted disputa apela y contrarrestan los problemas de los derechos de autor con éxito youtube probablemente restringir al vídeo como para niños y eliminar los comentarios y otras funciones de todos modos esto es lo que se afirma que obviamente que este trabajo fue desperdiciado a la basura y no cabe duda que realmente mucha gente si apoyo a su favor pero en contra de youtube con sus medias tan pendejas no ayudó absolutamente nada es sólo un reanimado pero lastimosamente todo esto para nada artistas bastante frustrados iniciaron su descontento contra no solo el algoritmo sino también por todas las razones que esta misma compañía ha hecho bastante daño un daño bastante irreparable y no digo de broma esto ya se había hecho con anterioridad dentro y fuera de la misma panorama y aparentemente no porque estamos criticando los porque realmente esto es lo que tenemos youtube hoy en día todo se ha vuelto un chiste pero también es una falta de respeto a todo el trabajo que había hecho durante años y años de esfuerzo dios mío esto es lo cual no doy completamente en detalles pero también hay otras cosas que como el copyright se ha vuelto tan agresivo su apoyo a las compañías y a los anunciantes en vez de los creativos como personas normales ya sea haciendo vídeos haciendo análisis y todo esto no cabe duda que este es una falta de respeto moralista mente porque tienes a un ratón vigilándolos al menos claro que lo envié a newgrounds que aquí es una plataforma poco asegurada pero aquí yo tú ya no es lo mismo que muchos piensan así que que se joda youtube de una vez por todas porque ya me tiene hasta la ninguna de todo lo que había hecho todo lo que hizo blue fue una decepción a varias personas en el mundo porque eres demasiado gordo incluso quedan quedando así bastante mente decepcionados ante la norma así concluimos así el cuarto tema aquí en la cordillera en este momento y bueno ya estamos de vuelta con más de la cordillera y vamos directamente con el cuarto tema que vamos a abordar relativamente y estamos hablando sobre las copias si hablamos de copias en otros términos nos viene en mente algo bien muy conocido si hablamos realmente sobre el ascenso y la caída de un canal pero realmente los plagios no se hicieron esperar pero los casos son bastante mente muy comunes pero también ha sido un motivo poco más no digo sencillo sino realmente por razones ya muy pero muy absurdas que ustedes nunca creen que lo que esto iba a pasarles no sólo factura sino también por razones ya dichas porque realmente hay muchos personas que si tienen con talento pero hay otros que sólo se copian y pegan porque realmente como cualquier cultivo o como cualquier productor siempre se copia no sólo la fórmula sino también tanto la apariencia el guión o como también la forma de narrar incluso hasta robarse muchísimo porque realmente todo lo que hacía realmente un solo canal tiene descripción relativamente de todo lo que esto iba a tener si se habló realmente del cuarto tema hablamos de badaboom si todo el mundo ya conocemos ese canal que desde un principio era un canal como realmente como que quieras pero todos sabemos que hoy en día se encontraba de decadencia y ha sufrido demasiadas polémicas a lo largo de su historia tales como lo ocurrió con los exponientes infieles la batalla entre dos y dando sus tremendas pataditas en las costillitas la sobre explotación que ya ha sido hablada pero ni hablaremos de sus integrantes como el resto y toda la polémica posterior a lo que tiene que ver con la renuncia del deseo eso ya es una cosa aparte lo más hace ritmo tiene que ver con una sola persona o más bien un conjunto de ellos si es bastante asqueroso por parte de cualquiera de ustedes me imaginen que esto no tendría consecuencias un poco más serias pese a lo que muchos sabemos que esto no termina nada convencionalmente bien por el bien o por el mal este sería uno de los peores canales de la historia y muchos sabemos que este canal ha tenido demasiada repercusión sobre estos plagios y por supuesto como obviamente no sólo se copian sino crean una televisión basura es bastante mente asqueados por razones ya dichas y si vamos directamente a revisar completamente su historia es momento de hablar sobre los plagios que hizo barabón incluso algunos que se negaron a hacerlo por razones ya concretas porque debido a una resistencia polémica que vamos a hablar más adelante ya que por ejemplo están las más conocidas hasta la fecha bueno al menos lo que fue el primer caso es muy conocido es el tema del enterrado vivo hecho por conociendo al arno cosa que realmente se inspiró de otro youtuber realmente pero para nuestra lengua hispana conociendo arno fue quien hizo ese vídeo en pleno 2018 y por supuesto fue subido realmente pero obviamente badaboom se copió realmente la idea y esto subió por meses o semanas posteriores de la misma y fue considerado como el primer plagio del de su de su bueno ya saben de su polémico o canal dentro de su historia y aparentemente es lo que más se acontece el segundo es el caso de julián cabalero el mismo que hizo unos vídeos más buscados hasta la fecha el tema sobre quién es el vendedor padre del chavo del 8 que sin dudas es uno de los misterios que hasta ahora se desconoce hasta el momento es el único vídeo un poco decente de él pero badaboom vuelve a hacer sus cagadas y volvió a robar realmente no sólo la miniatura el guión y cambiando las diferencias como los locutores realmente es lo que se llevó a cabo la punta del iceberg pero sin duda es la verdadera mierda que desató completamente fue el vídeo hecho por os la castro o conocido para mí el post la youtube de paranormal peruano que había hecho realmente de vídeos totalmente bien investigativos sobre la vida paranormal y otro tipo de cosas algo más carlos y exactamente el tipo me cae muy bien sin embargo realmente uno de sus controversias tiene que ver con el viaje del tiempo cuando en realidad esto no es un viaje del tiempo sólo es una persona que está grabando todo lo que está sucediendo en septiembre de 2017 cuando la ciudad de méxico estaba pasando por un masivo terremoto pero algún estúpido tuvo que volver a robar copiar y por supuesto haciendo cambios de locución pero una parte menciona que realmente si esto llevó consecuentemente no sólo que está investigada sino también tratando de llevar a cabo a badaboom a que cierre realmente no sólo su canal si no le dé chingo de strikes por robo de derechos originalmente los derechos de autor lo cual a badaboom le vale un queso y sigue dando obviamente toda esa pelea llevando con los falsos strikes eso quiere decir que badaboom son los dos autores entre dos cuando en realidad oslan es el que investigó primero badaboom es quien lo copió hidros para sacar eso obviamente los trapos sucios se hizo realmente una tremenda papel a término nuclear hacia badaboom badaboom obviamente respondió todo lo que dos decía incluso acusado de ser pedofilia pero por supuesto que él menciona que no es ni siquiera pedófilo ni nada por destino sino una especie de persona que le gusta con las dos personas mayores como que dijo creo que es un entero físico si eso iba a decirlo entre lo físico que eso iba a decir concretamente de todo lo que decía todo lo que evito gonzález está tratando de difamar este suceso ya todo el mundo se lo sabe pero al final os la ganó la batalla pero la guerra aún continúa otro canal también se robó era de incógnita también por el tema de los lugares obviamente en vez de decir hermosos era obviamente decía otra cosa y de aguas cristalinas hacer aguas transparentes también con este tipo de situación casi similar pero eso no sean los únicos plagios que nos mandaron obviamente al lobby también otros plagios muy conocidos que si bien hay más claros de contenido que si bien habían plagiado como el peleador y coach profesional louis play otro sobre realmente que es débil está y que la verdad no lo conozco pero de caso de país y realmente por el tema de consejos sobre defensa personal pero lo más incógnito también no sólo la cualidad estadounidense se llamó la atención se habla de la latina igualmente debido a que ambos fondos se unió un solo común al igual que ocurrió con memo ponte también lo mismo sucede con badaboom y cuál es la razón principal es algo sencillo un spin round de super mario 64 no de super mario el original la super mario bros pero del formato spin round lo cual muchos se acusan realmente por razones aunque no estoy completamente algo muy peculiar de decir si esto es completamente montado pero lo se copia realmente de otro que de contenido o de algunos que utilizan de ese tipo de partidas que resolviendo a super mario bros en tan sólo cinco segundos ese sí es un spin round y la cereza de pastel tenga que ver con comiendo sodas y pizza mientras juega lo cual está fingiendo que está jugando con realidad está haciendo otra cosa mucha gente tanto gringa como hispana lo hicieron sacar la mierda badaboom por hacer exactamente este plagio y lo peor se vino relativamente uno de los más recientes hasta la fecha el más conocido es el caso de biología desde cero cosa que realmente es lo que me llama la atención el pleno 6 de mayo cuando obviamente desde dicho canal había acusado realmente el badaboom por plagiar realmente de todo su contenido en especial lo que tenga que ver con respeto a sus contenidos salidos de tiktok a lo cual biología desde cero respondió de forma bastante mente sarcástica y buen humorístico diciendo que badaboom tiene una mentalidad bastante mente bien jodida y por supuesto que ellos no no es el único que había lidiado con episodios como esto sino realmente de varios colegas en especial que los de contenido que sean chicos medianos o grandes que también han tenido que lidiar con una pesadilla bastante mente honor deshonrosa pero por supuesto por razones ya incorrectas pero para hacer realmente este cuarto tema debo decir exactamente que el badaboom tiene un modus operandi bastante mente cuestionable a pesar de que todos los años ya hemos soportado realmente de todo su cagadero no sólo de ser una especie de televisión basura un poco ya muy consagrada sino también por realizar tantas polémicas a lo largo de sus años ellos nunca aprenden absolutamente nada de su mentalidad y me pregunto es quien está a cargo actualmente donde están realmente los y quien crea una sorpresa pues es el nuevo badaboom pero intenta ser un poco más diferente pero no sigue siendo la misma cagada de siempre y espero que nunca va a cambiar simplemente puedo decir lo que ellos mismos cavaron por su propia tumba todas las atrocidades que nadie ni perdonan ni siquiera en su casa es por eso que realmente la gente de la tradición a sus espaldas y una cosa para hacer reales un poquito más dentro de su sazón es porque también han sido acusados al igual que gemangar media el uso de los bots eso explica yo porque utilizamos social media para revisar nuestras visitas y que entre sorpresa son o son puros bots hay algunos que si son suscriptores ya muy leales pero hay otros si son puros bots así que la próxima que se quiere de suscriptores tienen que hacer mayor esfuerzo no haciendo comprados con los bots ellos no tienen ni siquiera alma son puros malditos npcs entenderán realmente porque los suscriptores son completamente falsos o incluso multi cuentas en fin las razones obviamente no sobran pero la hipocresía siempre será dentro de su propia acorazonada totalmente podrida así concluimos así el tercer o el mejor dicho el cuarto tema aquí en la cornisa si bien el doblaje es la única cosa que descataría para un juego y eso puedo decir exactamente todo lo indicado como muchos saben pero este es lo que queremos demostrar que obviamente podría tener potencial para hacerlos en futuros proyectos aunque la g5 puedo decir que si diferencia por doblajes ya dichos eso se debe más por logística como también cambio de elenco ya que méxico sigue siendo la más rentable a diferencia de otros países por cuestiones limitadas pero si hablamos de los temas relacionados al blue y posteo o más bien todo el loe el primero con el caso de sabes para si bien esto no tiene nada que ver con el copyright pero realmente youtube sigue siendo lo más estúpido cuando se trata de los derechos de autor y esto recriminó a muchos artistas que lamentablemente han costado demasiado tiempo para crear un vídeo en memoria de todas esas series que habían crecido en los últimos años pero no sabemos un porqué pero tengo entendido que esta calle australiana pero con disney esto no se juega dios mío esto no se juega porque muchos dicen que tiene que ver con copyright cuando ellos no tenían ni siquiera nada que ver solo disney está haciendo de forma tan ridícula que youtube lo obedece como un perrito faldero en cuanto lo ocurrió con las vegas esto ya es decepcionante y eso no digo que se manchó completamente con el fandom sino realmente por decisiones logísticas como también que este evento si causó demasiados problemas por los padres de familia así que recomendados es que muchos niños si están decepcionados cuando se trata de una infancia que tanto ha crecido parece como estamos viendo el campamento crosti de los simpson y vaya que esto también rima dentro de estas palabras y bueno antes de irnos directamente preparados con más detalles es momento de irnos con un descanso al volver hablaremos sobre los plagios se olvidaba un tema que nunca hable desde hace semanas pero aprovecharé esta oportunidad para irnos con esta situación peculiar así que ya regresamos con más aquí en la cornisa así que no se lo pierdan y bueno ya estamos de vuelta con más de la cornisa y es momento de hablar de un lore que obviamente estamos en el tema número 4 y cerrando así para la noche se no cabe duda que relativamente hay un lore que está constantemente ya está recién armado pero por supuesto es lo que muchos llama la atención se trataba de algo loco algo insípido algo bastante mente único que se basa de un juego a la realidad y la realidad que se convierte en una novela bastante gráfica extraña pero también es algo que más me llama la atención por una sola cosa que si ustedes son más de nintendo en especial si juegas doctor mario esto te va a cagar o mejor dicho esto te va a robar toda la cabeza si bien yo no veo doctor house pero al menos cualquier serie que tenga que ver con cirujanos y todo eso es un lore bastante extraño incluso hay muchas personas cuestiones que significó este todo este rollo esto lo vamos averiguando cuál es la razón de todo esto para dar mayor detalle esto tenga que ver con la inteligencia artificial si bien no sabemos a ciencia cierta quien fue quien ingenio con todo esto pero el lore de doctor mario es basado normalmente el juego y el juego se convierte en memes y hacer memes se convierte en historias un poco más puedo decir exactamente así canónicos dentro de su panorama y eso no es ni siquiera nada nuevo dentro de su instante momento que ganó completamente una popularidad recientemente de noche a la mañana si bien la historia si bien la historia se trata nada más que nada menos cuando los hermanos mario se encontraban realmente en nuevo yo disfrutando cosas normales pero accidentemente un hijo de la chingada ha lanzado una casca de banana y por eso luigi se cae en plena calle por eso provocando a su lesión lo cual llevaron así al hospital tiempo después pero cuando se enteró de que uno de los supervisores de médico todo dijo que obviamente él tiene sida algo que obviamente no cubrirá tampoco los seguros cosa que también te lo encabrona el propio mario lanzando realmente este último a la ventana es por eso que juro prometidamente que irá a estudiar medicina así que eso sería el concepto de muchos hablan sobre que lo que mario se convierte en doctor comenzando así su primera fase estudiando lo que es la rama de la medicina tomando demasiados tesis haciendo algunos otros experimentos llegando así a obtener un título como médico profesional que realmente ya saben lo que dicen cualquier cosa que obviamente cuestiona con mayo lo arrojan por la ventana y no digo de broma en los estudios en el primer día de su consultorio en el primer día cuando ya dirigiéndose a una cirugía en el primer día cuando ya hacía todos sus trabajos y por supuesto negando su amigo tomando lo que es el fetal y no siendo su cura pero obviamente como dirigidos mayor le vale completamente en efe pero cualquier cosa como dijimos si lo cuestionas le arrojas a la ventana eso es demasiado bien cabrón tan cabrón realmente todo este lore sé que es el más corto de todos pero los motivos no sobran así que este es lo que sobra realmente el último tema que vamos a tocar en esta jornada de hoy así que no me cuestionen y bueno llegamos obviamente al final del programa si les gustó completamente dan like comparte y suscriban para que no se pierda nuevo episodio que sacamos cada episodio durante toda la semana así que gracias por acompañarnos directamente esta jornada de hoy y sin más que decir les habla crítica contra gestor y sigue en mis redes sociales y también en mi cuenta principal así como también en los principios de forma sin botella y antes que nada estamos disponibles en la corriza a través de spotify a través de amazon music dicen explique a través de 0 fm tu y radio y demás plataformas digitales y puede escuchar todas las veces que quieras y estamos igualmente disponibles en todos lados espero que el grupo que se marche de una vez y por supuesto gracias a nuestros sponsors y gracias por a todos ustedes a compañeros nos reencontramos hasta la próxima con más sin más que decir creo que estaría ausente el próximo jueves pero mi compañero luna de broma igual que más va a cubrir realmente la programación así que gracias por sintonizarnos y nos reencontramos hasta la próxima saludos mis bendiciones hispanas cabalga hasta la próxima buenas noches y 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